Sin embargo, yo les he pedido a todos los policías que no bajen la guardia, que por favor anden con mucha precaución, que tengan mucho cuidado, ya que estos hechos tan lamentables son gente que siempre queda en el anonimato y lo hace de manera cobarde el atentado contra los elementos de la policía municipal.